InnoFarma, innovaciones farmacéuticas, compañía anónima. InnoFarma es una droguería dirigida a la comercialización de material médico quirúrgico de bioseguridad tales como jeringas de tecnología retráctil Vanishpoint, catéteres periféricos IntroCam Safety, PatientSafe, jeringas libre de aguja, el nuevo estándar para la seguridad, clave Victus, CLC2000 clave con presión positiva, conector Tego para hemodiálisis, equipos de suero, muretas calibradas, ofrecemos una línea de depósitos para desechos químicos, Sharp Container, sistema de limpieza FoamSafe, distribuimos una amplia variedad de productos nutricionales en los que están, línea enteral, Inmunex Plus, Enterex Renal y Glutapax R. Para pacientes con necesidades de nutrición parenteral ofrecemos, Trofamina, Neframina y Hepatamina. También distribuimos, fórmulas Avodinistele y una amplia gama de productos nutricionales. Fármacos incluye los laboratorios Merchard-Bandone, Vivax, Diamérica, Aspen, Vitalis, AstraZeneca y Pharmaceutical Group. Insumos de laboratorio como innovación. Tuvo, Colector de Sangre. Nuestros valores organizacionales se basan en Excelencia en el servicio, porque nuestra prioridad son los clientes y todo lo que hacemos está orientado a satisfacer sus necesidades y superar continuamente sus expectativas. Trabajo en equipo, porque nuestro éxito se fundamenta en un equipo multidisciplinario con sinergia y empatía. Compromiso, porque creemos profundamente en lo que hacemos. Dedicación, Nuestro compromiso es dedicarnos con exclusividad al suministro de servicios a nuestros clientes. Justicia y equidad, Nuestro norte es el ser justos y equitativos con todos los factores que interactúan con la organización, incluyendo clientes, proveedores y empleados. Meritocracia, para garantizar una organización donde sólo tenga cabida lo mejor. Rentabilidad, porque el crecimiento patrimonial de la organización implica el crecimiento de nuestra capacidad de servicio. InnoFarma abarca el mercado de Zulia, Falcón, Trujillo, Anzuategui, Monagas y actualmente con creciente expansión de nuestros productos en otros estados. InnoFarma, innovaciones farmacéuticas con sus líneas Banishpoint, Victus, Face and Save, Kimberly Clark y Christmas. Y creeme. ¡Suscríbete al canal!